¿Eh? Ah, ¿dónde está el rey? No tenemos un rey, esto es América. Me refiero a Elvis. Acabo de estar hablando con él. Estabas dormido. ¿Solo estabas soñando que Elvis estaba vivo? No, estaba vivo, pero antes de que se muriera. ¿Pasas mucho tiempo conmigo, niño? Vamos, mamá preparó el almuerzo. Grandioso. Comida casera quemada.